Buenos días a todas y a todos, este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 3 de agosto de 2022. No temer, ni ruptura, ni salida, ni violación al T-MEC. El debate público desatado tras los señalamientos de posibles violaciones al Tratado de Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá por la política energética de México ha causado una avalancha de columnas, programas, debates, opiniones, entrevistas, reportajes en radio, televisión y también en las redes sociales. Campaña, que por cierto aún no termina. La opinión de la oposición y de casi todos los medios es que México está violando el tratado comercial y que como dice Raimundo Rivapalacio, el presidente es suicida, porque dice que se quiere salir del tratado, lo cual no es verdad. Todos a punto de aplaudir que se sancione a México. Pero no hay tal violación. El artículo 8 del tratado reconoce la soberanía de México sobre sus recursos naturales, su derecho a legislar de acuerdo a sus intereses sobre el sector energético. La postura del presidente es defender la dignidad de México y la soberanía nacional y hacer valer la promesa de Joe Biden de que la relación entre México y Estados Unidos es una relación de respeto a la soberanía en pie de igualdad como buenos vecinos, sin hegemonías. Pero por ejemplo, el primero de agosto pasado en su columna, el señor Raimundo Rivapalacio escribió, Andrés dispuesto al suicidio, promoviendo la salida del tratado comercial y anunciarlo el 16 de septiembre para buscar el consenso popular. Todo eso es falso. Pero más allá, la comentocracia está lanzada defendiendo intereses extranjeros en materia energética. Felices si sancionan a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en este mismo espacio que es falso que se busque la salida del acuerdo. No va a haber ruptura, no sólo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y tampoco le conviene a Estados Unidos. Sin embargo, el objetivo del gobierno de México es no ceder la soberanía, hacer valer sus derechos sobre los recursos energéticos del país y sostener en alto la dignidad de nuestro pueblo. Pero pues sabemos que eso no lo entienden los conservadores, están dados al malinchismo y también al entreguismo. Predominan perfiles falsos de secretarios de Estado y también del presidente. En los últimos meses se ha detectado la creación de muchos perfiles en redes sociales con intenciones como extorsionar, defraudar, difundir información falsa sobre actividades del quehacer gubernamental y suplantar identidades para propagar mensajes de odio. Tal es el caso de las cuentas falsas a nombre de secretarios como Rocio Nale de Energía, Luis Alcalde de Trabajo, Rabindranath Salazar, Rogelio Ramírez de la O de Hacienda, así como la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con el propósito de combatir la infodemia y los fraudes en todas sus variantes, informamos que el gobierno de México no hace rifas ni ofrece reencompensas a través de internet ni de redes sociales y las cuentas de funcionarios públicos se encuentran verificadas. Le pedimos a todos los que nos están viendo que no se dejen sorprender. Se trata de mensajes malintencionados con intenciones perversas que van desde el descrédito a la labor de funcionarios hasta la difamación y las extorsiones. Y vamos con otra, la pobreza franciscana. Desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la administración entra en una nueva etapa de la austeridad republicana a la llamada pobreza franciscana, que consiste en reducir todos los gastos superfluos del gobierno, como la compra de nuevos autos, viajes al extranjero, gastos de oficina, entre otras medidas. Se trata de un ahorro en beneficio del pueblo a través de los programas sociales. No es como en la era neoliberal, que cuando se hablaba de austeridad en el gobierno se refería a reducir el gasto social en educación, cultura, o era sinónimo de despedir trabajadores o de reducir sus salarios. Esta austeridad parte del principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, como avalancha, medios de comunicación, columnistas y una campaña en redes sociales se lanzaron a criticar a las nuevas medidas. Aquí vemos medios de comunicación como Reforma, El Imparcial, Excelsior, además de personajes como Max Kaiser, Chumel Torres, Luis Cházaro, Jorge Triana, así como Denise Dreser, Leonardo Curcio, las organizaciones México Cómo Vamos, México a favor de la corrupción y Sociedad Civil MX. Todos juntos mintiendo al unísono, terciversando el anuncio presidencial, acusando que no hay dinero porque no hay finanzas públicas sanas y que el nuevo ahorro pone en riesgo el funcionamiento del gobierno. Bueno, todo, todo, todo lo que dijo la oposición en su campaña contra la llamada pobreza franciscana que va a implementar el gobierno es falsa. O como las mentiras que también dice Denise Dreser y las propaga a través de su cuenta de Twitter, que dice, Este gobierno despilfarra el dinero en obras cuestionables, mal planeadas, con costos exorbitantes, obras faraónicas, matan bienestar y buen gobierno. Pero pues eso es falso. Este gobierno trabaja para el pueblo y vela por los intereses del mismo. Y las obras son de amplio beneficio social. Vamos con la siguiente. El periódico Reforma acusa falsamente al gobierno de apropiarse ilegalmente 91.5 hectáreas para el AIFA, pero las tierras eran nacionales. El diario Reforma publicó el primero de agosto en primera plana una nota titulada piden indemnización por predios del AIFA, en la que el diario acusa que ese dato se apropió de 91.5 hectáreas de manera ilegal y que los supuestos afectados piden una indemnización respaldados por una jueza, quien habría ordenado que se les pague. Pero la documentación que presentan es falsa. Y además quieren hacer trampa. Primero, la autoridad judicial otorgó a los privados la garantía de audiencia, pero no les reconoce la legítima propiedad, como dice el diario Reforma. Y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha cumplido con la sentencia. En la nota se señala que la indemnización del denunciante es viable. Dicha información, bueno, primero carece de sustento jurídico y no es procedente, ya que se trata de terrenos nacionales. Y hasta el momento no ha presentado un título que acredite que dicho predio salió legalmente del dominio de la nación. Todo lo realizado por la CEDATU está pegado a la ley. Pero nos preguntamos por qué Reforma apoya la denuncia. ¿Será que es porque uno de los que denuncian por los predios de la IFA es familiar del arquitecto que diseñó el Naime, el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco? ¿En venganza? ¿Conflicto de interés? ¿O solamente están buscando lucrar con la especulación? Lo del periódico Reforma es común, defender intereses particulares por encima del interés público, pero un intento de fraude, ya esto es el colmo. Y bueno, para finalizar tenemos dos cosas más. Primero tenemos la columna de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección, por segunda vez mencionado. Ahora es ejemplo de lo que puede denominarse como periodismo ficción. El columnista El Financiero afirma que hay suficiente evidencia empírica para afirmar que López Obrador violará lo que sea para mantener a Morena en el poder. O no entregará la presidencia si pierde en 2024, lo que obliga a la oposición a pensar cómo le hará si este escenario se materializa. El señor se atreve a decir todo eso, pero no tiene prueba alguna, solo son conjeturas, es puro invento, sin pruebas. Cuando un periodista inventa, se dice que vuela, pero con Riva Palacio, de plano, nunca toca tierra. Y bueno, queremos dar una precisión con respecto a la periodista Reina Idé, que se encuentra en este momento en Barcelona y que antes de venir a esta conferencia de prensa, habría denunciado que se le estaba persiguiendo o amenazando. Sin embargo, nosotros recordaremos que la semana pasada estuvo aquí y se atendió su denuncia. Negamos absolutamente desde este espacio que se le esté persiguiendo o que se le censure. Como dijo el presidente, es bienvenida las veces que quiera asistir a esta conferencia de prensa y en este gobierno se atenderán todas sus demandas. Es cuanto, presidente.